Propuesta Noticias Con la restauración de la avenida de los Cipreses, vialidad de acceso al Colegio Justo Sierra y el retiro de la caseta en San Juan Totoltepec, el gobierno de Naucalpan atiende las demandas de la comunidad académica, afirmó la alcaldesa Patricia Durán al firmar dos convenios con esta institución educativa y la Junta Local de Caminos del Estado de México. En la firma de este convenio damos ejemplo, participación ciudadana, padres de familia, consagrario al frente, con la participación del gobierno del estado y el gobierno municipal. Y nos falta mucho por hacer. Al banderazo del fresado en esta vialidad, el decimo quinto regidor Manuel Cisniega destacó que con esta firma se concreta lo que inició como un punto de acuerdo para llevar a cabo un proyecto integral que otorgará movilidad y seguridad a la colectividad universitaria y vecinos. Hoy en día que confirmamos el convenio con la Junta de Caminos del gobierno del estado y el gobierno municipal para habilitar esta avenida de Arcos y Cipreses, va a ayudar mucho a la movilidad, seguridad y vialidad de la zona. También ya tocamos las puertas de Capufe a nivel federal y está el compromiso para que nos cambien la caseta de Cipreses, ya está autorizado el proyecto, está en un tema ahorita de licitación y está contemplando 75 millones de pesos para el inicio de obra. Entonces creo que con esto la vialidad de la zona va a mejorar mucho y obviamente la seguridad de los usuarios de la autopista y de los vecinos que viven aquí en la zona y obviamente la comodidad académica justo cierra. El edil reconoció a padres de familia así como al gobierno del estado de México. Pues es el resultado de la participación ciudadana, particularmente del comité de padres de familia justo cierra, que fue sensible y decidió no ser espectador. El gobierno del estado de México a través de la Junta de Caminos nos dona el material que ustedes están viendo aquí que le llaman fresado y el gobierno municipal con el área de servicios públicos nos va a ayudar en su aplicación. Para Propuesta en Línea Maribel Guzmán Visítanos en www.propuestanlinea.mx y síguenos en nuestras redes sociales.